¿Qué pasa, bormaniacos? Soy... WIKK Y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los miércoles. A principios del siglo XXI, The Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad, y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades Blade Runner tenían órdenes de tirar a matar al ver cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. Gracias por ver el sentido. Me voy a ir. Mi pequeña Lucy... He limpiado la jaula del tigre y los restos de la comida. Así que si no le importa, tengo que preparar la cena. Bien. ¿No se te olvida algo, pequeña? ¿Sólo una cosita? Señor Runciter, por favor. Ha sido un día muy duro. No quiero hacerlo. Vamos, Lucy. Ya discutimos esto la semana pasada. No olvides quién paga tu sueldo. Está cerrado. Vuelva mañana. ¡Espera! ¡No he terminado contigo! Yo les dije que estaba cerrado. No hemos venido a comprar, hombrecillo, sino a vender. Me extraña que tenga algo que pueda interesarme. Estos son animales extremadamente escasos, de la mayor calidad. Qué casualidad. Igual que yo. No, por favor, no. Este es el precio de la humildad. Sí. ¿Y qué otra cosa le podemos ofrecer hoy, señor? ¿Quiere algo de virtud? Oh, no. Mis animales no. Por favor, se los suplico. ¿Y qué hay del honor, hombrecillo? ¿Cuál es el precio del honor? Oh, Dios mío, no. Ese tigre es el ejemplar más raro jamás visto. Tiger, tiger. Que tu luz repose en los bosques de la noche. BR-61661, diríjase al cuartel general. Código 3, repito, código 3. Acababa de terminar la salida número 12 de mi patrulla cuando recibí la llamada. Gracias a Dios. Pues toda la acción de aquella noche se limitó a una vuela esquizoide haciendo estriptis en el sector 2. BR-61661, diríjase al recinto del cuartel general. Código 3, repito, código 3. El último código 3 que había tenido fue cuando una puta vomitó pájaro de trueno sobre la mesa de Brian. Un primor de muchacha. Después de año y medio en el puesto, aquello era el asunto más turbio que yo había visto. ¿Dónde está el capitán Brian? Se ha tomado el día libre. Un caso grave de envenenamiento digestivo. Me pidió personalmente que me hiciese cargo de la unidad durante su ausencia. Gutsa era de la vieja escuela. De esos que aprenden en las calles. Un tipo simpático. Pero era mejor no darle la espalda si no estaba seguro de su amistad. Espero que hayas disfrutado de tu tiempo libre, muchacho. Porque es hora de que te dejes de chupar el dedo. ¡Aleluya! No te emociones demasiado. Los otros B-Runners están muy ocupados. Holden tiene que comer con pajita. Gath está trabajando en el asalto a Tyrell y Steel está de incógnito en una misión especial. O sea, que eres el único que quedaba libre. Tú sí que sabes hacer que una chica se sienta deseada. Asesinato animal en el zoológico de Runciter. Es posible que no sea más que un pirado, pero hay que echar un vistazo. El viejo Runciter ha perdido algo que vale un billón de chingens. Diez a uno a que eso no es trabajo de la unidad de detección de Rebs. ¿Acaso tienes algo mejor que hacer? ¿Vas a mejorar tus habilidades culinarias? ¿Trasnochando otra vez, flaco? Pensé que estabas en una misión especial. No fue tan especial una vez descubrí a esos mamones. ¿Qué ocurrió? Un par de cuatro se hacían pasar por insuladores de fibroplástico en Kaiser. Me disfracé de enfermera, no les di oportunidad. Seguro que no. ¿Les pasaste por la máquina? ¡Qué va! Hay una preciosa cosita aquí dentro. Se llama magia, nunca se equivoca. Una vez la tienes, ya no se te escapa una. Estoy trabajando en ello. ¿Qué te ha mandado Gutsa esta noche? A M, donde Runciter. ¿Asesinato animal? Esos pellejudos no respetan nada que viva y respire de verdad. Y al maldito Eldon Tyrell habría que meterlo en una bolsa de plástico y lanzarlo al espacio sideral. Si él desaparece, nos quedamos sin trabajo. Creo que todos nos merecemos unas vacaciones pagadas en el mundo exterior. Ya puedes dejar de mirarme el culo. ¿No es que tienes ojos en el cogote? Solo tienes que pedírmelo, Flak. La venda de animales era un negocio beneficioso y de prestigio, ya que la mayoría de los animales de verdad habían desaparecido tras la guerra terránea. No obstante, había muchos eléctricos que funcionaban con pilas recargables. Ningún humano respetable tendría uno de esos fraudes. Y con esto empezamos a jugar a una de las más grandes aventuras de todos los tiempos, Blade Runner. Antes de empezar, hay varias cosas que quiero explicar. Primero de todo, voy a venirme a las opciones y voy a cambiar... Bueno, esto es interesante, ¿vale? El juego tiene varias formas de jugarse, incluido el corte del diseñador, que es básicamente que el personaje elija automáticamente la ruta que diseñaron para el juego. Pero este juego tiene un montón de cosas aleatorias y un montón de caminos. Tiene 13 finales, creo. Es decir que nunca me he pasado el juego, ¿vale? Ya explicaré por qué. Y bueno, podemos ir rollo educado, podemos ir normal, arisco, voluble, que significa elegir respuestas al azar. No hay ningún motivo para elegir voluble, más que... Oye, lo mismo sacase un final extraño, simplemente por una casualidad. O sea, vamos a elegir elección del usuario para poder elegir siempre, que es lo que vamos a hacer en los diálogos. Voy a subir un poco el volumen del diálogo, más que nada, para que no se mezcle mucho con todo lo demás. Y bueno, como estaba diciendo, este juego es muy aleatorio, ¿vale? Hay sucesos, o sea, entramos en los sitios, puede que digamos unas cosas, puede que vamos otras, puede que haya personajes, puede que no estén. Y bueno, para los que, bueno, como habéis visto en la intro, imagino que todos sabréis de qué va Blade Runner. Pero en este juego, este juego nos sigue la película. Es como una especie de secuela, más o menos pasa al mismo tiempo que la película, ¿vale? Si habéis visto durante la intro, dicen que el hombre este está bebiendo la pajita. Es el Blade Runner que sale al principio de la primera película de Blade Runner, porque claro, ahora hay dos. Y es el que el replicante le dispara mientras está haciendo el test, el Boyd Camp. Entonces, veremos muchas referencias tanto a la película como al libro, a la novela de Sueñan los androides con ovejas mecánicas, de Philip K. Dick, que es la historia en la que se basa la película y tal. Y hace mucho que me vi por última vez la película y nunca me he leído la novela, lo has visto. Así que muchas referencias seguramente se me pasen un poco por encima. Pero bueno, somos Ryan McCoy, detector de replicantes, o Blade Runner. Cositas, tenemos aquí el Kia. Y aquí iremos metiendo todas las pistas que vayamos consiguiendo en nuestro caso. Y tenemos aquí abajo la munición. Como veis está en suministros ilimitados, de hecho. Tengo la sensación de cómo jugar, no. Esto es salir del juego, volver a la partida. Interesante, juraría que tiene un selector de dificultad esto. Y me suena... Bueno, no sé en qué nivel de dificultad estamos. El caso es que aquí abajo tenemos los distintos tipos de munición. En realidad, el nivel de dificultad del juego no cambia mucho. Cambia el número de golpes y tal que podemos recibir. Y cuánta munición podemos comprar en algunos momentos. Y cuánta munición tenemos. El hecho de que tengamos munición ilimitada de esto me hace pensar que está puesto en modo fácil por defecto. Y no sé desde dónde se cambia exactamente. Pero bueno, es igual. Jugaremos en modo fácil, si hace falta. Porque el juego ya tiene bastantes mierdas de por sí. ¿Quién si no sería capaz de hacer algo tan brutal? Interesante. En los créditos. Bueno. Pues vamos a volver. Y nada, vamos a jugar un poco. Aquí, por ejemplo, tenemos la primera cosa. Tenemos al policía. Este. Vamos a preguntarle qué es lo que ha pasado. Porque todavía no tenemos ningún caso realmente. Nos ha mandado aquí, pero no sabemos por qué. ¿Qué tienes? Unos 30. Animales muertos y uno con heridas graves. La tienda ha sido destrozada. Debería haber el cachorro de tigre de ahí dentro. Es una horrible tragedia. ¿Cómo se lo está tomando el viejo Runciter? En estado de shock. Ha estado Jimmiende quejándose sobre su vida despedazada. Te sentirías igual si los animales hubiesen sido tuyos. ¿Cuántos eran? Por lo menos dos. Hay huellas de sangre por todo el lugar. Debe de ser una visión repugnante. Vamos a seguir insistiéndole. ¿Has encontrado algo más ahí fuera? Nada. La verdadera acción ha sido dentro. Arte hasta acto por todo el techo y las paredes. Nunca me gustó el arte. Por cierto, tiene bastante buen doblaje el juego comparado con algunas cosas que hemos jugado. Vamos a pedirle al señor policía que venga aquí con esta gente a ver si puede encontrar algo de información. Vale, pues esto por ejemplo, el hecho de que se ponga aquí ahora a buscar cosas, es aleatorio si saca cosas o no. ¿Vale? A veces sacará, a veces no. Lo que sí podemos ver es que aquí hay algo en el suelo. ¿Has encontrado algo? Un trozo de cromo. ¿De un coche? No, es cromo de un caballo. Sí, obviamente es cromo de un coche. Y, bueno, si pulsamos escape y volvemos aquí al Kia, podemos ver todo lo que vamos consiguiendo. Esto es interesante porque, como veis ahí abajo nos marca el tipo de grabación de audio, no sé qué tal. A veces, lo miramos y simplemente tenemos una imagen de lo que es. Pero a veces tienen información extra, ¿vale? Las cosas que vemos aquí, o sea, cuando las seleccionamos, nos cuentan cosas que piensa Ray, por ejemplo. Unos 30 animales muertos. No es el caso. Y uno con heridas graves. Y ahora, como ya tenemos un caso, pues tenemos las pistas del caso. El asesinato animal. Que han llamado AM, creo. Animal Murder. Y tenemos dos sospechosos que, como no lo tenemos identificados, pues tienen un número elegido al azar. Así que nada, vamos a volver. Vamos a ver qué más. Aquí hay una cosilla, creo. Arañazos y restos de pintura. Y yo sabía lo que significaban. A menos que el ayuntamiento hubiera comprado un coche de bomberos negro, a alguien le iba a caer un buen multazo. Y lo mismo, creo que si miramos esto en el Kia, tenemos restos de pintura. Arañazos y restos de pintura. Vale. Y yo. Dice lo mismo. Vale, pues creo que aquí, bueno, tenemos una papelera. Vamos a ver si tiene algo dentro. Nada ni remotamente interesante. Pero, diablos. Si tenía que hurgar entre la basura, no debía hacerme ilusiones. Pues nada. No hay nada en la papelera. Como sabemos en los juegos de aventura siempre hay que mirar en las papeleras. Vale, pues vamos a ver el interior de la tienda de Runciter. Uh. A juzgar por la distancia entre las pisadas, estaba buscando a dos hombres muy altos. Uno arrastraba su pie derecho. Podía estar herido o ser cojo. El otro parecía mucho más seguro. Un grácil incluso. Menuda pareja. Vemos aquí las huellas. Un montón de sangre por todas partes. Antes que nada vamos a hablar con el bueno de Runciter. A ver qué se cuenta. McCoy. DPL. Estoy absolutamente seguro de que Lucy Devlin está implicada en este acto atroz. Es la chica que trabaja para mí. ¿Ella es responsable de toda esa masacre? No, por supuesto. Fueron dos hombres. Actuando en complicidad con ella, obviamente. Obviamente. ¿Qué aspecto tenían? Eran enormes y horribles. Y absolutamente malévolos. Bueno, como veis, esta es la interfaz para preguntar. Vamos a preguntarle por Lucy. ¿Por qué cree que Lucy estaba involucrada? Háblame de la tal Lucy. No hay mucho que pueda decirte. Solo trabajó para mí un mes, más o menos. Tiene unos 14 años, con el pelo rosa. Una jovencita muy atractiva. ¿Cómo la encontraste? Vino a mí con una recomendación de Oglibis en la zona noroeste. Y es una vendedora muy eficaz. ¿La trataste bien? También como cualquier putita joven debería ser tratada. ¿Tenía una mesa o algún sitio donde trabajaba? Solía comer allí. Estoy arruinado. Totalmente arruinado. Allí. Bueno, no voy a comentar en lo... En lo... En el futuro, en el lejano futuro de 2019. Es normal tener una putilla de 14 años trabajando para ti, a la que le pides favores sexuales, aparentemente. Desde luego, bueno, el Blade Runner no es un policía como tal, así que... Supongo que esto nos chupa un huevo, realmente. O sea, puede sentarnos mal, pero... Pero no, no es nuestro trabajo, lamentablemente. ¿Tienes alguna idea sobre lo que podrían estar buscando? Primero pensé que buscaban dinero. Pero no guardo nada en la tienda. Después pensé que querían robar mis animales. Pero empezaron a... Ejecutarlos. ¿Podrían haber sido replicantes? ¿Quién si no sería capaz de hacer algo tan brutal? Estoy arruinado. Totalmente arruinado. ¿Tienes negocios con fabricantes de replicantes de la Corporación Tyrell? Me ofende esa acusación. Solo preguntaba. Oficial. En mayo pasado, yo personalmente vendí al gobernador Colby un potro percherón magnífico. He sido invitado a su casa en tres ocasiones diferentes. ¿Parezco alguien que necesita tener mercancía artificial? Creo que no hay nada más que le podamos preguntar. Mira a ver si puede encontrar esa recomendación de Oglivies. Sí. Está por aquí, en alguna parte. Un segundo. Pues sí. Había algo más que le podíamos preguntar. Pero bueno, todavía nos hace falta para más cosas. Vale, podemos ver en el suelo, aquí, que hay varias cosas que podemos seleccionar. Este juego es muy oscuro, en general, ¿vale? Entonces, hay veces que hay que hacer un poco de pixel hunt. Y es curioso porque no necesitamos todas las pistas del juego para pasárnoslo. Pero muchas veces podemos simplemente no verlas. Aquí, por ejemplo, podría ser cualquier cosa. Lo que sí tenemos aquí es una cámara, que está hecha mierda, pero... ¿Tienes algún disco de esa cámara? Es inútil. Esos asesinos también destruyeron la cámara. Valían miles de chingén. Quizás les grabara antes de que dispararan. Quizás tengas razón en eso. Quizás no, seguro. Creo que este es el disco de la última noche. Bingo. Nada más con eso. Por suerte, además, cuando hayamos usado algo lo suficiente, nos lo deja de marcar. Y, bueno, nos ha dicho que aquí atrás tenemos la zona donde come Lucy. Por cierto, talle curioso, pulsamos el botón derecho. Preciosa. Déjate. Ella era mi cachorri. Y sacamos la pistola. No podemos disparar a todo el mundo, ¿vale? Cuando podamos disparar se pondrá el cursor de otra manera. Pero, bueno, tiene sus partes de acción en el juego y... Mi preciosa. Ella era mi cachorri. Ya las veremos. En cualquier caso... Molan los efectos. Por cierto, no sé si habéis fijado en la intro que tiene cuando entró a hablar con Gutscha. Ha tenido exactamente ese mismo traveling que pasa a través de... Del... O sea, de la parte de fuera de... Bueno, dentro de la central de policía. Como que atraviesa el suelo y se ve la oficina desde dentro. Esa escena está sacada de la película tal cual. Vale, ¿qué cosas tenemos aquí? Tenemos un perro con ruedas. Un perro de juguete. Y... Oh, ¿qué es esto de aquí? Una chocolatina. ¡Bua! Y... Algo aquí en el suelo. El puesto de Howie Lee en el barrio chino. Yo había comido allí. Vale, eso es una de las cosas que... Una de las pistas que nos llevan al puesto de Howie Lee en el barrio chino. Hay otras, por ejemplo. Podríamos no haber visto eso y haber visto las otras o lo que sea. O incluso podría habernos lo dicho el policía o lo que sea. Como digo, nunca me he pasado el juego. Bueno, podemos ver. No es encantador. Como digo, nunca me he pasado el juego porque... Bueno, es un juego difícil, ¿vale? Dentro de las aventuras. Y... Me acuerdo que cuando le intenté jugar era... Era pequeño, ¿vale? Y las guías de este juego son... Son duras. Porque como... No sabes... No salían las cuentas. Asesinato de animales. Ausencia de robo. Solo los animales pequeños habrían valido una pasta en la calle. Parecía más bien un acto de venganza. Me decía como... Tiene tantas cosas random y tal. Me acuerdo de haber pillado una guía. No sé si sería en la micromanía o algo de esto. Intentar seguirla. Y en mi partida no pasaban las cosas que decía la guía. Entonces seguía atascado. ¿Vale? Estaba como... Bueno, vienes aquí y debería estar no sé quién. Pues no estaba. Pues nada. Nunca me lo pasé. Me quedé atascado en algún sitio. Y me quedé atascado para siempre. Así que vamos a ver si esta vez tengo un poco más de suerte. Pero... A partir de un cierto punto voy un poco medio a ciegas. Así que... Igual medio preparo la aventura un poco al menos antes de los episodios. Porque tampoco quiero quedarme atascado para siempre en este juego. Bueno, vamos a preguntarle a nuestro amigo el Poli. ¿Qué es lo que ha sacado de esta gente? ¿Has encontrado algo más ahí fuera? Nada. La verdadera acción ha sido dentro. Arte hasta acto por todo el techo y las paredes. Igual. Pregunta por la zona. Quizás alguien tenía los ojos abiertos. Estoy en ello. Tendría que haberle preguntado... Bueno. ¿Has encontrado algo más ahí fuera? Nada. La verdadera acción ha sido dentro. Arte hasta acto por todo el techo y las paredes. Debería... Debería haberle dejado preguntando mientras... Pregunta por la zona. Quizás alguien tenía los ojos abiertos. Mientras hacía las cosas dentro. Creo. Porque... Así nos podría haber dicho... Vamos a darle un poco de tiempo. Para que haga sus cosas. ¿Algo más que podamos preguntarle? No. Quizás no haya terminado contigo. Pues muy bien. Muy bien. Creo que ha sido por pillar el cromo del suelo. Se ha quedado ahí... El poli un poco así. Pero la cosa es que saque algo. Vale. El juego no va exactamente en tiempo real. Pero... Hay cosas que pasan. Vale. Según vamos avanzando. Que son un poco... Eh... Bueno. Por cierto. Ahora tenemos a Lucy aquí también como... Como sospechosa. Hay cosas eso. Que el juego... Es en plan... Igual ahora vuelvo a la central... Y ha pasado una cosa. ¿Vale? O igual no ha pasado hasta que haga otra cosa. ¿Vale? También puede ser aleatorio en ese... En ese aspecto. Vino a mí con una recomendación de Oglibis... En la zona noroeste. Y es una vendedora muy eficaz. Vale. Calibre grande. Posiblemente armamento de combate del mundo exterior. Sería... Estoy absolutamente seguro. Las entrevistas que son las que ya hemos oído. El puesto de Howie Lee en el barrio chino. Yo había comido allí. A juzgar por la distancia entre las pisadas. Estaba buscando a dos hombres muy alto. A juzgar por la distancia... El perro de juguete. Y el vídeo de Runcider que todavía no podemos ver. Tenemos que hacer magia para ver... Exactamente que contiene el vídeo. Vale. Vamos a ver si... Pregunta por la zona. Quizás alguien tenía los ojos abiertos. Si no. Si preguntara está preguntando. Pero... ¿Has encontrado algo más ahí fuera? Nada. La verdadera acción ha sido dentro. Sí, sí. Eso ya no lo has contado. Bueno, pues nada. Vamos a... Pregunta por la zona. Quizás alguien tenía los ojos abiertos. Con un poco de suerte sacará algo. Estoy. Pero... Creo que tampoco tiene por qué sacar nada. ¿Vale? O sea, lo que saca de la gente que está mirando... Es aleatorio. ¿Vale? El rollo... Ah, pues este me ha dicho que vio a un hombre ir en un coche negro. O lo que sea. ¿Vale? Cada uno... Vale. El barrio chino. Podemos ir ahora a los animales de Runciter. ¿Dónde estamos? Jefatura de policía. Y el apartamento de McCoy. Vamos a ir a la jefatura de policía. Que bueno. Realmente lo que nos dice el policía nos deja de decir... Tampoco es súper relevante. ¿Vale? O sea, son pistas que podríamos sacar. Pero bueno. Si no las sacamos... Creo que da igual. Vale. Podríamos no haber repreguntado y ya está. Entonces tenemos... Calabozos. Bueno, mira. Podemos ir a los calabozos para empezar. Por ejemplo. Para enseñaros cómo funciona esto. Vamos al pavo este. Pavo este la ha traído aquí... Nuestra amiga... ¿Cómo se llama? Bueno, la intro. Y... Steel. Creo que es, ¿no? Y... Eh... Puede que no... Puede que podamos hacerle el Boyd Camp. O puede que no. Vamos a ver. ¿Me van a dejar salir? No soy yo el que toma las decisiones. Supongo que me ha llegado la hora de soportar la cruz de la causa. ¿Quién eres de todas formas? Por favor, déjame en paz. Mi migraña está actuando. Tengo algunas preguntas más para ti. Su socia, la señorita Steel, ya me ha tomado declaración. No tengo nada más que decir hasta que venga mi abogado. Tengo algunas preguntas más para ti. Su socia, la señorita Steel, ya me ha tomado declaración. No tengo nada más que decir hasta que venga mi abogado. Es... Es curioso, pero bueno. Podremos volver dentro de un poquillo y probar el Boyd Camp con él. Planta baja. Eh... Podemos querer venir aquí, pero creo que eso quiero después. Ordenador principal y práctica de tiro. Sí, esto suena más prometedor. Laboratorio. Aquí creo que no tengo nada que hacer. Planta superior. Esto es para marcharnos. Vamos a mirar al laboratorio primero. Sí, esto es más interesante. Tenemos evidencias que dejarle a nosotros. ¿Tienes algo nuevo para mí, Dino? Me estaba preguntando cuándo dejarías ver tu jeta por aquí. Los casquillos de la tienda de Runciter deberían estar en el Museo de Historia Militar. ¿Cómo es eso? Corresponden a un rifle Ender. Es un arma estándar del equipo militar en el mundo exterior. Calibre pesado. Ese cachorrito puede atravesar un tanque. ¿Qué conclusión puedo sacar de eso? Quienquiera que utilizó esta pieza no fue a la tienda de deportes local a comprarla. Estas monadas son de coleccionista. Y no son baratas. Vale, ¿algo más? ¿Algo más? Tenemos los cadáveres de la tienda de Runciter, pero no hay mucho con lo que trabajar. ¿Las médulas? Alrededor del 50% eran reales. El resto eran artificiales. Es decir, que Runciter estaba engañando a sus clientes. Una obra de arte de la falsificación. Nada que ver con la basura del mercadillo animoide. ¿Como las que producen los fabricantes legales? Son los que normalmente producen cosas de calidad. ¿Y las heridas? La mayoría eran disparos a quemarropa. Pero estamos viendo algunos otros... ¿Cuchillo de carnicero? Quizás. Pero, ¿quién corta carne en estos días? Un buen puñado de Rebs a los que estoy siguiendo. Espero que no tengas que sacarme un cuchillo de carne de la espalda la semana que viene. Bueno, para los que nunca hayan visto... Nada, The Blade Runner. Esto de las matanzas de animales y tal. O sea, no quedan animales prácticamente en este mundo horrible de The Blade Runner. ¿Vale? En el lejano futuro de 2019, según el juego. El libro creo que es antes. Creo que es en 1990 y algo. El momento que describe. Pero bueno... Como veis, es un mundo que está en perpetua oscuridad. Que tiene una lluvia horrible. De hecho... En fin, bueno, pues eso. Ya veis el rollo que lleva. Y claro, los pocos animales que quedan están súper valorados. Porque hay pocos. Entonces, matar unos cuantos es como muy salvaje. Y muchas de las preguntas que haremos con el Boyd Camp van enfocadas un poco a sacar eso. La idea de... Porque obviamente los replicantes tienen como una disposición distinta hacia los animales. Curiosamente, los animales y los replicantes y los humanos y los replicantes se llevan de formas muy distintas. ¿Algo más? La pintura negra que encontraste en la boca de incendios es de un coche terrestre. ¿Estás seguro? El ángulo de impacto era casi de frente. Y no hay muchos conductores de patrullera tan gilipollas. Como para golpear una boca al nivel de la calle en modo de vuelo. He oído que le devolvieron el carnet a tu mujer la semana pasada. Eres un tipo realmente gracioso, McCoy. Ha dicho... Sí, sí, ha sido duro, ¿eh, McCoy? ¿Algo más? El trozo de cromo que encontraste en el exterior de la tienda de Runciter es de un Pontiac de 1995. Un buen cacharro. No está mal. No es lo que yo llamaría un clásico. ¿Algo más? Negativo, tío. Vuelve más tarde. Vale, pues por ejemplo, eso que nos ha dicho el coche y tal es una cosa que nos podría haber dicho el policía también. Por preguntarle a alguien. ¿Vale? Alguien le habría dicho, ah, pues vio marcharse un sedán negro. Vale. Laboratorio. Ordenador principal y práctica de tiro. Vale, vamos a seguir aquí. El doctor Eldon Tyrell ha retirado hoy del servicio en el mundo exterior a los cuatro últimos replicantes activos Nexus 5 modelo de placer. El doctor Eldon Tyrell en una reunión con los accionistas negó que el modelo fuera defectuoso y que pudiera resultar peligroso. El hecho es que el modelo no estaba desempeñando la función para la que había sido diseñado. Hubo un caso aislado de violencia hace un par de años, pero esa unidad en cuestión fue inmediatamente retirada del servicio. No, el problema no es para nada siniestro. El modelo de entretenimiento no es gracioso, eso es todo. Bueno, esta noticia aquí también, creo que hay como tres o cuatro noticias que pueden salirte. Y una de ellas, de hecho, es de un caso que creo que está relacionado con el tío del piso de abajo, que es alguien que ha puesto una bomba en algún sitio. Esto no sé si hace referencia directa a los sucesos de la película, no me acuerdo. Pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? Viejas copias de archivos de casos, notificaciones e informes. La típica basura de comisaría. Miramos, vale, tenemos las puntuaciones del minijuego de disparos. Por cierto, irán cambiando durante la aventura. Como veis, nosotros somos McCoy, no hemos jugado todavía. Tenemos ahí al último jugador, Bryant. Y si no me equivoco, Bryant es... No, Holden es el... Bryant es el jefe de policía, creo. Y Holden es el del principio de Blade Runner, en el que recibe el tiro, que está ahora en el hospital. Muy bien, comiendo con una pajita. Steel, como veis, le ha estado dando duro. 64 puntos. Y bueno, este minijuego no sé cómo funcionará. Sé que depende de la velocidad de la CPU. Cuanto más rápido es tu ordenador, más lento es el minijuego. Es un rollo Hogan Sully. Por el momento no lo vamos a hacer en este episodio, porque es bastante largo. Igual lo hago en el siguiente. Pero bueno, por el momento vamos a hacer lo importante aquí, que es venirnos al ordenador. El minijuego es totalmente irrelevante. No hace falta para nada, lo puedes hacer por hacerlo. Pero bueno. Y sí, cuanto más rápido es tu ordenador, más lento es el minijuego. Por lo tanto, lo digo. Cargando pistas. Base de datos personal. Descargando pistas. Base de datos ordenador principal. Vale, esto es curioso, porque... Transferencia completa de pistas base de datos. Si ahora miramos nuestro Kia, veremos... Bueno, tenemos las cosas que nos ha dicho... ¿Cómo se llame? Dino. La mayoría eran... Los casquillos de la tienda. La pintura negra que encontraste en la boca de incendios es de un coche. Bueno, vamos a poner esto para que se calle. Ahora, tenemos bomba en la fábrica. Y estas son pistas que ha sacado Steele. Creo que se llama Cristal, ¿no? ¿Cristal Steele? No sé. Y tiene aquí las entrevistas que le ha hecho al pavo que está en la parte de abajo, por ejemplo. Y sus notas sobre la escena del crimen y demás. Y sus sospechosos. Uno de ellos llamado Izo. Y el otro no se sabe. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado con esto. Aquí, Crystal Steele. Número de chapa BR61354. Dirigiendo el interrogatorio de Spencer Gregorian, líder de los CCER. Ciudadanos contra la esclavitud replicante. 22 de noviembre del 2019. Volveré a pedir que mi abogado... ¡Calla, cotorra! Yo hago las preguntas aquí. Te hemos pasado por la máquina y ya sabemos que no eres un pellejudo. Ese término me ofende. Vale. Así que tú no eres una de esas bazofias biomecánicas. Y alegas no saber nada sobre la explosión de Tyrell. Correcto. Nosotros defendemos la igualdad de derechos ante la ley de los replicantes. No tenemos nada en contra de que la corporación Tyrell los cree. Esa es una extraña lógica. Los replicantes son organismos vivos, tanto si a la gente como tú le gusta o no. Los replicantes contribuyen enormemente al buen estado de la economía de nuestra cultura. No pueden ser descartados así como... Diablos, no me importaría una mierda. ¿Has visto a este tipo alguna vez? ¿Por qué? Sí. A decir verdad lo conozco. Estaba presente en la protesta. No forma parte de nuestro grupo, pero los forasteros son generalmente bienvenidos. ¿Cuántas caras nuevas se presentaron el otro día? No demasiados. Un puñado al menos. Descríbemelas. No sé si puedo. Ah, no. Fin de la grabación. Bueno, como veis aquí, alguna de las líneas tiene... Está un poco... El doblaje se le ha ido un poco en las manos. Como no me importaría una mierda. ¿Reconoces a este tío? Obviamente ahí era, no me importa una mierda. ¿Reconoces a este tío? Pero bueno. Parece que se ha puesto un poco difícil el amigo Gregorian. Vamos a ver cómo continúa la grabación después de que vuelva a ponerse a grabar Crystal. Descríbelos otra vez para mí. Estaba ese tipo Rastafari y uno de nuestros exmiembros se presentó. ¿Quién? Un japonés llamado Izo. ¿Por qué os deshicisteis de él? Somos una organización pacifista y tenemos reglas. Una de ellas es la prohibición de llevar armas. Izo se negó a dejar su espada samurai en la puerta durante las reuniones. ¿Dónde puedo encontrar a ese Izo? Tiene una de esas tiendas de segunda mano en el centro. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién coño financia vuestra organización? Bueno, tenemos un número de donantes anónimos, gente con recursos y fuentes. ¿Como por ejemplo? Tan anónimos que ni siquiera yo sé quiénes son. Casi te creo. Curiosamente, si estuviéramos jugando el juego en inglés, Gregorian toda esta segunda parte la habría hecho entre sollozos después de probablemente haber recibido una paliza de parte de Crystal. Pero bueno, en el doblaje pues eso se pierde. Aquí Crystal Steel. Número de chapa BR61354. Sigo trabajando en la explosión de la planta de fabricación de Tyrell. Llevará un día o más a analizar los escombros. No parece que los manifestantes hayan tenido nada que ver con ello. Estaban demasiado cerca como para estar implicados. No se deduce ningún MO o identidad por el momento. Y todavía estoy mirando los archivos de creación para ver si falta algún replicante experto en municiones. Vale, pues ahora vamos a hacer magia. Esto lo recordaréis de la película. El esper. Videodisco de escaneo. Dos imágenes aumentables encontradas. Añadiendo fotografías a la base de datos del ACI. Básicamente CSI. Vamos a hacer magia con las fotos. Escena del crimen de Runciter. Entonces tenemos aquí la foto que... Bueno, esto es parte de la grabación. Tendemos que esto en realidad sería un vídeo. Pero bueno, tenemos este frame parado. Entonces podemos seleccionar partes de la escena y hacer zoom sobre ellas. Y se automejora, ¿vale? Sube la calidad. No sé. No funciona así, pero en el futuro de 2019 parece que sí. Entonces tenemos que encontrar cosas aquí interesantes. Por ejemplo, tenemos ahí atrás donde estaba Lucy. Un menú sushi de Howie Lee. Hazme una copia de eso. Bueno, esta es otra forma de descubrir que Howie Lee es un sitio al que podemos ir a preguntar por Lucy. Habéis visto que ha cambiado el ángulo cuando nos hemos acercado. Es la magia del futuro. Y bueno, aquí tenemos un tigre. El tigre como tal no es relevante. Pero cuando nos acercamos a él hemos visto ahí que está Lucy aquí. Entonces vamos a ver si encuentro el sitio porque a veces es difícil sacarlo. Vale, he acertado. Aquí tenemos la cara de Lucy. Vaya, Lucy, hazme una copia de eso. Y hay otra cosa que podemos sacar de Lucy. Sus zapatos. Te encanta cuando gira. Es algún tipo de insecto. Hazme una copia de eso. O sea, es obviamente los zapatos, sino la cadenilla esta. Que no me acuerdo, va a quedar relevante. Imagino que lo encontramos más adelante o yo. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno. Algo más importante aquí. Pues no sé. Podemos mirar la cara de Runciter. Runciter, no sé si había algo. Pero creo que no. Muchas veces la cosa es buscar también cosas como reflejos y eso. Mira, tiene jarambe de ahí. Pues no sé aquí si había que mirar algo. No parece. Hay una serpiente ahí. Vale, pues creo que de aquí tenemos todo lo que tenemos que sacar. Porque desde aquí... Esto también es un poco extraño porque simplemente viendo la intro, esta escena sí no ha pasado en ningún momento. Porque parece que ambas... Bueno, podemos mover la cámara un poco. Pero aquí no hay nada. Parece que ambas fotos son del mismo momento. Y como veremos, esta escena del crimen de Runciter están aquí, los replicantes. Así que si todas las escenas que hemos visto al principio, cuando le estaba aquí pidiendo el Runciter a Lucy... Que por cierto, ahora no está aquí. Ha pasado con estos delante, pues sería un poco extraño. Y posiblemente un motivo para que se lleve lo que se ha llevado. Pero bueno, tenemos aquí el coche, por ejemplo. Del cual podemos sacar la matrícula. A veces se... O sea, cuando... Bueno, vamos a dejar que hable. Placa de matrícula local. Hazme una copia de eso. Cuando sacamos algo desde la parte de fuera del todo, como que tiene que alejarse la cámara primero. Y luego ir al sitio. Y ese momento en el que se coloca, como veis, casi se ha movido un poquito para la derecha. Y así un poco extraño. Pero bueno, tenemos aquí también la cara de nuestro replicante. Vamos a ver si... Veis esto, por ejemplo. Me resulta familiar. Hazme una copia de eso. Al que ya hemos visto en la intro. Y hemos visto que uno de ellos era cojo y el otro era gracil. Vamos a ver cuál de estos dos es. Mmm, botas polvorientas. Sospecho que es de fuera de la ciudad. Hazme una copia de eso. Bueno, tenemos varias cosas que nos indican que probablemente sea de las colonias en el espacio. Y creo que podemos sacar también todo el coche propiamente dicho. Vamos a ver. ¿No? Algo más del Pontiac, ¿no? Sí, eso parece que sí, porque da toda la vuelta. Un coche terrestre negro. Parece que ha estado por el bloque algunas veces. Hazme una copia de eso. Fijaos, también lo mismo. Gira completamente para mostrarnoslo. Pues... Creo que hemos acabado aquí. No sé si me he dejado algo. Creo que no. Pero bueno. Ahora vamos a meter todo lo que hemos sacado de vuelta al ordenador. Cargando pistas. Base de datos personal. Descargando pistas. Base de datos ordenador principal. Transferencia completa de pistas base de datos. Vale, pues... Lo que sí estoy viendo... Ah, creo que vamos a cortar el episodio aquí. Y en el siguiente, pues veremos que tenemos aquí en la galería de tiro. De hecho, tenemos esto. Lucky Strike. La marca de Crystal. Sabía que estaba pasando mucho tiempo en el laberinto de entrenamiento últimamente. Aunque tenía prácticamente una puntuación perfecta. Su puntuación dista mucho de ser perfecta. Pero bueno. Vamos a dejarlo aquí. Con ese... Esa marca. Vamos. Para... Un poco de publicidad para Lucky Strike. Que... No sé. En fin. Podría haber dicho simplemente la marca favorita de Crystal o algo así. Pero no, no. Es específicamente Lucky. Pues nada. Lo dicho. Vamos a cortar aquí. Y en el siguiente capítulo veremos... Veremos qué podemos hacer con todas estas pistas que hemos conseguido hoy. Y nada. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien. Y espero veros en el siguiente episodio de Blade Runner. Y hasta entonces. Como siempre. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!